La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno, y es aquí donde se obtiene Necragón, ciudad de los condenados. ¡Suscríbete al canal! 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 Él decide quién está preparado para la extracción del alma. Al resto se los abandona en las ciénagas de la sangre. ¡Gracias! 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 El estudo ha caído ahora mientras es vulnerable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los humanos deben ser torturados. Deben ser macerados. Una vez han padecido suficiente dolor y se ha quebrantado su espíritu, las almas quedan listas para la extracción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!